Hola amigos, bienvenidos al Parcela HFest 2020, en su versión número 12, junto a un ambiente de la rajabón, banda en vivo, cerveza artesanal, food truck, y lo más importante luego es la gente, un ambiente excelente, así que nuevamente, bienvenido a nuestro Parcela HFest 2020. Carlito, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo? Bacán, la raja. ¿Cómo se escuchó? Bien, hay un poquito de corte, pero después se arregló, pero sube la raja. Súper cómodo, aparte me dieron cerveza, súper agradecido. No, no, bacán, el público, se notó el apoyo, el cariño y el gusto musical ahí, yo creo que la apuntamos. Sí, muy bien, harta gente, bueno. Felicidades, gracias por acompañarnos en esta versión y claro, esperando que no se termine. Puede que sea la última versión. Estamos listos para el próximo año supongo. ¿Cómo te sentiste en esta nueva versión de Parcela? Excelente, excelente. No, estuvo buenísimo. Buenísimo. Se pasa muy bien acá. Excelente. Súper cómodo, súper buen ambiente, buena amplificación, nada que decir. Y gracias por la invitación, cabrón. Yo me siento muy bien, muy relajado. Aquí falta un poquito de pichito nomás, negro se va a rajar con algo. Pero bueno, buena versión de Parcela Fest, Parcela Rock, Parcela Rock. La 12a versión, así que contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a seguir compartiendo con Don Goyo. Y nos vamos a fumar un ratito. Un poco, güey. Sí, viejito, vamos a fumarnos uno, güey. Así que ya, compadre, aquí estamos desinstalando, güey. Y se viene en cualquier momento Chino Aguayo Viejo. Tremenda banda, no, de cortícula. Tremenda banda Chino Aguayo, güey. Ahí está el vocalista, ahora ahí está el gola, güey. Ya, güey, corta. Ya, está grabando, está grabando, está grabando. Venga, del escenario arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo encontré aquí en Parcela, güey? La raja, güey. Además, ¿cuántos son? Son como cinco años, más o menos. Bueno, llevamos 12 años. Yo hace cinco años que vengo, más o menos. La raja, siempre mejorando. Eso es lo importante. Los felicito chiquillos. La raja. Agrabable, güey. La cagó. Los felicito chiquillos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!